Se está aguardando en unos minutos nada más la presencia del comisario general Félix Quinteros que va a llegar a reunirse aquí con la cúpula de la departamental Colón. Y está con nosotros el comisario Rodolfo Torres, que es el comisario de Colonia Carrolla y que bueno, lamentablemente ha tenido que afrontar en estas últimas semanas una situación difícil en Carrolla, te está escuchando el comisario Torres. ¿Cómo le va comisario? ¿Cómo está? Hola Cristian, buen día para vos y tu audiencia. Bueno, como dice Nicolás, le ha tocado afrontar una seguidilla bastante compleja en Colonia Carrolla. Sabemos del trabajo que realizan, pero bueno, queremos saber cuál es su mirada, cuál es su opinión para que los vecinos de Carrolla lo escuchen atentamente. Bueno Cristian, en lo que se aspecta hace dos semanas que venimos siendo avasallados con delitos en distintos domicilios que en algunos casos han sido sin ocupantes y bueno, lo que hemos tenido en el día de anoche estaban presentes los dueños de casa. Nosotros estamos trabajando con distintos controles, lo que estamos haciendo hincapié es en los controles de acceso a Colonia Carrolla más dirigido a lo que sería de la ciudad de Córdoba, dado que el delincuente que nosotros hemos detenido el día sábado es de Córdoba capital y bueno, los familiares estos que han venido a visitarlo, todo lo demás también tienen domicilio en esos valles entonces lo que nos hacen suponer que muy posiblemente estamos siendo visitados por gente de la ciudad de Córdoba. Este operativo de tres personas que atacó anoche a este caballero, a esta familia ¿ustedes presumen que también es gente de Córdoba capital? Eso está en investigación, estamos tratando de usar los medios tecnológicos que hay cerca del domicilio dado que posiblemente podamos llegar a tener ahí algunas pruebas suficientes como para empezar la investigación con respecto a esto. Lo que nosotros tenemos es que serían personas jóvenes que han trabajado encapuchados con lo cual no podemos, que el damnificado no lo puedes identificar o dar características físicas de las personas. Esto nos lleva a nosotros de que, bueno, no estamos acostumbrados a estos hechos, Cristian, de tanta violencia nos choca, más a mí personalmente, yo siendo vecino de acá, es decir, tengo un dolor en el sentido de que cuando pasan cosas aquí, es decir, he estado toda la noche acompañándolo al damnificado porque, bueno, me siento una carga en este sentido que, bueno, estamos tratando de trabajar, estamos tratando de rever toda esta situación. Lo noto angustiado, comisario. Sí, estoy muy angustiado, Cristian, porque, es decir, soy vecino de acá y, bueno, estas cosas me llegan me llegan bien profundamente y, bueno, así como he estado en distintas reuniones con vecinos estos últimos días en que hemos participado en crear grupos de WhatsApp para poder ellos ayudarnos, ayudarnos en ver eso es lo que nosotros, quiero que quede claro que lo que pasó el día sábado ningún vecino participó en la persecución de estos delincuentes. Nosotros usamos el servicio de WhatsApp que hace más o menos un año que estamos con este servicio, en solamente que ellos nos alertaran. Entonces el vecino se puso en alerta y cada situación que le parecía sospechosa... Se le comunicaba a través de este grupo. Esto con respecto a lo que pasó hace algunos días. Hace algunos días. Hace algunos días. Hace algunos días que tuvimos un resultado para nosotros muy positivo porque, bueno, pudimos dar con un delincuente que tiene frondos o antecedente, Cristian, en hechos cometidos contra la propiedad. Y con respecto a lo de anoche, ¿ustedes hicieron un operativo cerrojo en el acto? ¿Cómo fue lo operativo? Está bien, te explico. Cuando ingresó el llamado telefónico que había una vecina pidiendo auxilio, entró un llamado al 101, en ese momento a 20 metros en una gomería que se encuentra cerca, tenía un personal de la brigada de investigaciones justamente allalando un vehículo de particular red. Entonces, bueno, antes de ver a la persona que salía lesionada con su sostro, bueno, acude inmediatamente. El móvil que estaba en el Banco Patagonia, bueno, también acude, por lo cual nosotros hacemos inmediatamente un operativo cerrojo en lo que sería la parte de, escampado de lo que sería la, donde estaba la fábrica AESA, la AESA. Bien, sí. Entonces, ahí está donde tenemos varios escombros, un sector muy oscuro. Entonces, bueno, trabajamos ahí en un sartillaje, es decir, tranquilo, pausado para poder a ver si dábamos con algún elemento que nos llevara. La ventaja que ellos llegaban a tener más o menos son entre 7 a 10 minutos, dado que los habían ensayado en el baño a las dos personas estas de venir de la casa. Y eso fue el tiempo que se demoró en avisar a la policía. Y eso fue el tiempo que ellos tenían 10 minutos de ventaja al dato que nosotros teníamos de que ya se había cometido un hecho. Entonces, estuvimos trabajando con 10 minutos, se hizo un cerrojo en lo que se haría en las inmediaciones de la casa, y también se hace un cerrojo a nivel de lo que se haría Tirolesa, lo que se haría General Paz, se solicita colaboración a Totoral. ¿Hasta ahora todo ese operativo ha dado negativo? Hasta ahora hemos tenido resultados negativos porque, bueno, no contamos con datos precisos de los sujetos. Se ha controlado todo tipo de sujetos a los fines de ver el apoderamiento de un celular y, bueno, de una cantidad de dinero. Comisario, la llegada del Comisario Mayor Félix Quintero obedece a qué motivo? ¿A esto puntualmente? ¿A la situación en general de los últimos días? Sí, Cristian, yo lo desconozco cuál es el motivo, es decir, la presencia del director general. No, solo tienen la confirmación de que llega. Exactamente, solo tenemos la confirmación de que llega acá al departamento. ¿Esto a qué hora va a ser? No, tampoco puedo decir que no tengo notificaciones. Pero va a ser en el día de hoy. Sí, en el día de hoy. Va a ser en el día de hoy. Comisario, le agradezco la atención. Bueno, Cristian. Un abrazo. Ahí está la palabra del comisario Rodolfo Torres, responsable con angustia.